Ese gobierno que impone una guerra criminal y asesina, que causa víctimas en Cuba, una guerra económica que la combina con el resto de factores de guerra no convencional, comunicacional, psicológica, diplomática, política, etc. Y Amado Riol, este coordinador de un proyecto que se llama A Cuba hay que quererla, es un proyecto de solidaridad, pero no es un proyecto de solidaridad de fuera hacia Cuba, sino es un proyecto desde dentro de la propia sociedad civil cubana, creado de manera espontánea por esta persona, que es, hay que decir, es un trabajador del Ministerio de Relaciones Exteriores como podía haber sido de comunales, de cualquier empresa, es decir, un cubano más que tiene un alto sentimiento de patriótico y solidario con su gente, que desde luego no es un privilegiado, que tiene las mismas dificultades que cualquiera, y lo conocemos perfectamente, pero que dedica gran parte de su día, de su jornada vital, a ayudar a otra gente que lo necesita. Y sobre todo él está muy vinculado con un centro oncológico en Cuba, al que intenta suministrar siempre medicamentos y material hospitalario, que consigue por distintas fuentes, algunas de ellas sí, de la solidaridad internacional. Y nos dice, nos explica, breve explicación de cómo funciona el bloqueo. Urgen medicamentos en el Instituto de Oncología para Pacientes. En el hospital llaman a Medicuba. Medicuba, no hay que confundir con la ONG europea llamada así, sino es una empresa cubana del Estado que se dedica a la importación de los medicamentos. Por la urgencia, un comprador de Medicuba llega a un país, es decir, un funcionario cubano llega a un país, para comprar lo que aliviará el dolor del pueblo. Los compañeros diplomáticos de Cuba ayudan, van con la compañía que vende los medicamentos, una compañía extranjera, y dicen que sí, que los venderán a Cuba. Hay alegría de esta persona, compañero de Medicuba. Misión cumplida, regresa a Cuba. Pero todo se viene abajo. Funcionarios del imperio llaman a la empresa de los medicamentos, cancelan la venta a Cuba o los castigamos. Les cerramos sus oficinas en nuestro país. Así funciona el intento de genocidio de un pueblo. En el hospital, un doctor sufre, su corazón se estruja al decirle a los pacientes que los medicamentos que iban a llegar no llegaron. Así funciona el bloqueo y es cruel. Viva Cuba. Para que luego, para que luego tengamos que soportar la bajeza informativa de tantos medios de comunicación, minimizando el impacto del bloqueo, echando las culpas en exclusiva al sistema de Cuba porque no hay medicamentos. Cuando existe, hay que decirlo, esto es la práctica directa del chantaje mafioso de un gobierno a empresas del mundo, a terceros, para que impongan, para extender este bloqueo al resto. Pero es que aparte de esto, y es lo fundamental, está el disparo constante a todos los ingresos del país, a todos los ingresos en divisa, desde el turismo a los servicios médicos, para que el Estado cubano no tenga el dinero suficiente para comprar estos medicamentos, ni siquiera a un precio diez veces superior al del mercado internacional. Has mencionado ahí algo, creo que en uno de los titulares también aparece que todo lo que ocurre en Cuba, la situación actual, es producto del fracaso del comunismo. Ese es uno de los titulares, lo digo de memoria. Y lo que vemos aquí es la actitud, no es nueva, realmente no es nueva. Se ha perfeccionado, pero es la misma. La actitud gangsteril del imperio yanqui. Una actitud gangsteril que amenaza y coacciona a terceros, a cualquier entidad, empresa, incluso a nivel individual, de personas que tengan una relación con Cuba. Sea una empresa, sea un Estado, un gobierno supuestamente legítimo, democrático. Estados Unidos, hay que recordar, obligó, ya lo dijimos en programas anteriores, obligó a los países de América Latina y el Caribe a cortar relaciones con Cuba de todo tipo. Con la única y honrosa excepción de México, lo hemos mencionado, que no se doblegó ante las amenazas y ante... Bueno, pero ahora está haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo. O sea, sanciona a bancos que hagan transacciones financieras con el gobierno cubano, ponen multas o sancionan a empresas petroleras que suministren petróleo a Cuba, a barcos petroleros que lleven petróleo a Cuba, también sancionan. O sea, es una política demencial, criminal y que califica como una política genocida contra un pueblo. Y la gente todavía hoy, incluso dentro de Cuba, alguna gente, algunos mequetrefe mentales, dicen que no existe bloqueo, que eso es un pretexto. Hay que ser sinvergüenza, hay que ser malnacido para alinearse a esa narrativa que viene del Departamento de Estado de la Casa Blanca, cuando ya hoy ellos mismos lo están reconociendo. Hoy ellos mismos, ya altos funcionarios de esta administración, salió hace poco uno diciendo que... Ellos dicen embargo por el bloqueo. El bloqueo es el más abarcador de la historia. Lo dice un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El más amplio y abarcador de la historia. O sea, que ellos ya han puesto sanciones a otros países, pero no como Cuba. El caso de Cuba es totalmente diferente, con un origen diferente, una historia diferente. Entonces, pero de eso no se habla, no se habla, no se explica, no hay editoriales honestos, que llenen de decencia los medios corporativos. Es una indecencia total, porque se están basados en la mentira y la manipulación. Mentir y manipulación. Y el imperialismo de los Estados Unidos se basa en eso, mentir y manipulación, para sus campañas de terror hacia otros países y pueblos del mundo. El terrorismo, nadie habla de, por ejemplo, el caso de Ucrania. Todas las culpas, Putin, hablan del imperialismo ruso, increíble. Increíble. Pero no hablan lo que Estados Unidos y la OTAN estaban cocinando en el lenguaje en Ucrania. Lo que estaban haciendo Ucrania de cara a, eso ha sido una amenaza, a Rusia. Claro, Rusia se dio cuenta de lo que había en las fronteras y lo que estaban creando. Y dije, no, 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 que va esto, hay que, no puedo meter, dejar que la puerta abierta cuando tengo, de casa cuando tengo el enemigo ahí delante. No puedo entrar en mi casa. Entonces, bueno, pero no se explica nada, no se habla nada. Entonces, se desvía la atención para hacer creer a la mayor cantidad de personas posible y del pueblo de que el problema de este mundo ahora es Rusia. Es Putin. Es increíble. Bueno, esa es la indecencia y la bajeza, de verdad, de todos estos medios, oligopolio mediático, el servicio de la mentira, la manipulación, que es lo que respalda las políticas guerreristas y criminales de los Estados Unidos. Gracias.